Tenía las cosas claras y las manos curtidas, sabía lo que quería. Tenía el pelo rojizo bajo un sol de justicia, sabía dónde le iría. Ahora camina con los pies en carne viva sobre la alambrada, calibra el riesgo cuando las cartas ya están marcadas. Para las tardes de ira guarda un arma bajo la almohada, sabe cubrir sus espaldas cuando se despista. Me mira y me dispara, luego se agita y me calma. Ahora camina con los pies en carne viva sobre la alambrada, calibra el riesgo cuando las cartas ya están marcadas. No vas a poder solucionarlo todo, pero si vas a poder con todo. No se fía de las habladurías, de los libros de autoayuda, prefiere las playas vacías. Conoce el refranero, la suerte y el mérito y el dolor del agujero. Ahora camina con los pies en carne viva sobre la alambrada, calibra el riesgo cuando las cartas ya están marcadas. No vas a poder solucionarlo todo, pero si vas a poder con todo. No, no vas a poder solucionarlo todo, pero si vas a poder con todo. Bueno, si vas a poder con todo. , ¿No vas a poder solucionarlo todo, bienvenidos. Pero, ¿izás querida que le echaste sálida o cruise en live listen? Si vas a puedes grabar a delante. ¿Por qué? Cuesta el plazo de aprendizaje. Tratador está condensado. Desc 유튜� тутYo Lindsey usted esperaránkarать. Entonces te invasme a darle al aire bien y contentos. Gracias por ver el video Tenía las cosas claras y las manos curtidas Sabía lo que quería